Presidente, estamos en vivo para EBTV, la reunión que sostuvo el día de hoy con el primer ministro Boris Johnson. ¿Vienen más sanciones para el régimen de Nicolás Maduro? Tiene mucha más presión para la dictadura de Maduro. Y una coalición fuerte, internacional, determinada en recuperar la libertad en una causa, en torno a una causa, que es la libertad, que es la democracia, que es la dignidad humana. Saben que estamos firmes los venezolanos a lo interno, saben que nos vamos a seguir movilizando, saben que vamos a seguir haciéndole frente a una dictadura. Eso también hoy lo sabe el mundo. Reconocen a nuestros maestros, reconocen a nuestras enfermeras, reconocen a nuestros estudiantes. Hoy eso también lo sabe el mundo. Así que sí, viene mucha más presión, viene determinada actividad. Pero detalles que nos puede revelar de esa reunión, que no comprometan. Hasta el momento es lo que te puedo informar, por supuesto tenemos un balance completo de lo que ha sido este tránsito, esta oportunidad para Venezuela, que la vamos a saber aprovechar. Pero que, como decía hace minutos, cada quien tiene que hacer... ¿Reunión con Donald Trump quizás que se encuentran en Davos? Vamos a tratar de coincidir en agenda, no sé si coincidimos, pero vamos a hacer todo lo posible como lo dije. Ya nos reunimos con el secretario Pompeo de manera muy importante, extensa, comprensión de muchas cosas. Pero lo importante es que nos vamos a reunir con todos los que tenemos que reunirnos para lograr las herramientas. Acercamientos con las... Ya no es momento... Ya el mundo sabe, ya el mundo sabe que nos... Acercamientos con la Fuerza Armada porque le permitieron la salida el domingo, así sea como sea, pero se le permitió la salida el domingo desde Venezuela. Acercamientos con la Fuerza Armada, todo puede cambiar cuando regrese a Venezuela. Aquí está el nombre del presidente encargado de Venezuela, todo también en Colombia. Recibió el nombre de los venezolanos, recibió el nombre de la lucha de los venezolanos. No solamente ese reconocimiento que me hicieron en Bogotá, o que me hace hoy el primer ministro, no es Juan Guaidó, es la lucha de millones. Que no se rinde y que seguimos adelante. Y por supuesto tenemos conversaciones con todos los que tenemos que tener conversaciones para lograr el objetivo que es liberar a Venezuela. ¿Juntos mañanas con Borrell? Continuar. Son muchos los puntos. El tema migratorio, la emergencia humanitaria, la atención a los países vecinos, lo que tiene que ver con la legalidad. ¿Y más reconocimientos de otros países de la Unión Europea? Sin duda, estamos trabajando también en eso, pero también es importante alinear las presiones, alinear lo que ha sido en cada uno de los espacios. Es muy importante para nosotros que se termine de caracterizar lo que es el tema del tráfico de oro como oro de sangre para poder avanzar más en ese sentido. La atención a la emergencia y sobre todo la presión a la dictadura para lograr la democracia, esa libertad de mensaje y no seguir permitiendo que Maduro ampare grupos terroristas, que Maduro ampare la tragedia la cual estamos pasando los venezolanos y la región. Hoy entiende el mundo también que Maduro es un peligro no solamente para Venezuela, también para la región, pero también para el mundo. Cuando financie de manera indirecta e indirecta, grupos terroristas como Esbolá, como el ELN, como la disidencia de la parte de la agenda que estamos construyendo. Muchísimas gracias, presidente. En palabras entonces, en exclusiva, el presidente encargado Juan Guaidó en esta visita que realiza acá a Londres. Ya lo escucharon de su propia boca. Reunión con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. No descartan nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, lo mismo, el mismo verivo mañana cuando se reúnen con el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell. Y por supuesto, están coordinando encuentros, a ver si se concreta en definitiva una reunión con el presidente encargado Juan Guaidó y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Parte de lo que se está viviendo acá en Londres en esta visita que realiza el presidente encargado y que, bueno, como ya lo saben, mañana parte a Bruselas y pasado a Suiza para estar en Davos. Gracias.